Hacemos una explicacioneta... ... que mos explique, que mos explique, que mos explique... Es el Villore, vale... Es el Villore, y aquí ya del final cree que es Zorita... ... o Zorita... ¿Zorita o Zorita? Sí señor... ¿Eh? ¿Deus? ¿Cuál? ¿Zorita o Zorita? Ese es el último pueblo valenciano... ... a partir de ahí ya todo es Teruelo... ... y este Villore es que aún es Valencia también... Bueno, ¿nos echamos? Vale, sí, claro... ¡Hasta mañana!